Ya llegaron de los datos, ahora sí voy a recogerlos. Ok, ya tengo los datos, ahora sí puedo marcharme. Esta era la salida, bueno, hora de salir. Ya salí de la estación, ahora necesito ir a la base militar. No tengo que ir, pero me dijeron que tengo que canjear el código de los datos de lo que le pasó a las tripapillas. Entonces, ahora que tengo los datos, voy a decirle a Mike que me abra las puertas. Mike, Mike, ¿me escuchas? Repito, Mike, ¿me escuchas? Sí, 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 te estoy escuchando. Ábreme las puertas, estoy yendo en camino. Eso vamos a hacer ahora mismo. Bueno, me voy a tardar un poco. Ok, pero no tardes. Dije que me podía tardar un poco. Ok, bueno, te esperamos. Ok. Creo que ya llegamos. Sí, acá fue donde me infecté. Yo he patrullado este lugar durante años. Se nota que eso fue doloroso para ti. Sí. Yo patrullé las montañas, al igual que lo hizo. Bueno. Algo tú y patrullaba un laberinto, ¿no es así? Sí, pero no me lo recuerdes, ultimato. No, mentira, era una broma. Ah, pero no me hagas esos promos. Ok, ok. Nunca había visto este lugar. Es la primera vez que ando aquí. Era porque ustedes no conocían los demás lugares. Es que el mundo era muy grande. Pero por culpa del virus ya no es tan grande. Bueno, sigue siendo lo mismo. Pero bueno. ¿Saben? Siento que alguien se acerca. Yo también. Yo también. Yo también. Creo que necesitaremos investigar esto. ¿Escuchan ese ruido? Sí, creo que viene del otro lado. Sí, tiene razón. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bestia? No sé por qué combatir contra ella. Llegó. Es hora de pelear. Sí, sí. Como dice la frase del Capitán América. Vengadores. Unidos. ¡Vamos! Veo que se trajeron un nuevo amigo, ¿eh? Pues no, no, no nos esperábamos esto. Creo que con esta batalla miran lo que sufrí. ¡Clauto! ¿Ví tú de nuevo? Pensé que te habíamos derrotado en el castillo ese. Pues no. Resunto que ellos me ayudaron. Solo que ustedes ya estaban derrotados. Y se fueron como cobardes. ¿Cobardes nos dijiste? Ahora te los verás. ¡Déjenme en paz! Así que hay dos motosierros. Eh... Algo así. Nos lo encontramos en el camino. No nos importaba, pero quería llevarnos. ¿Y por qué no estás mutado? Ah, no sé. Cuando desperté, ya estaba mutado. Pero ni duré ni dos segundos. Ah. Guardia, ¿por qué nos traicionaste? Nos traicioné. Siempre fui bueno desde el principio. Tío. ¡Ya! ¡Maldito de... ¡Sí! ¡No digas así! ¡Ya! Creo que me estoy quedando sin fuerzas. Eso, quédate sin fuerzas. ¡Ah! ¡No mentiras! ¡Siempre vuelvo! Soy como un gato. Tengo tres... Tengo siete vidas. Ya me gasté una. Pero ¿cómo este man vuelve? ¿Y a Routubi? ¡Ah! ¡Tú siguen asistiendo, Routubi! Ah. ¿No andas a Routubi? Yo sí. Ahí a tu te... Te las portas que... Me ando quedando sin fuerzas. ¡No te quedes sin fuerzas! ¡Resiste! Eso, quédate sin fuerzas. ¡Ay! Creo... Creo que no... ¡Ah! ¡Mentira! ¡Siempre vuelvo! ¿Tú también tienes siete vidas? Sí, tengo siete vidas. Equivalente a siete corazones. ¡Ah! Bueno, ayúdame, pana. Estoy recuperando con el Routubi. Creo que esta vez si lo derrotaremos, ¿eh? ¿Crees? Sí. ¿Oh? Bueno. Routubi. Clau, tenemos una mala noticia para ti. ¿Cuál es? Pues ya verás. Amigos, ¿qué pasa? Clau, tú, vi estás acá. ¿Qué? ¿Cómo te lo imaginaste? Existió otro. ¿Cómo? ¿Cómo se comen? Ah, no hice. ¡Aro, te estás quedando sin fuerzas! ¡Clau, ayuda! ¡Eso estoy haciendo! ¡Derrotea a Lala! ¡Oye, ¿dónde estás tú? Ah, me echó una pequeña asusta. ¡Siempre volveremos! ¡Vamos! ¡Vamos, lindamos! ¡Vamos, lindamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se rindan! ¡Clau, ¿dónde estás? ¡Ah, estás espalando con vos! ¡Ah!